Te dejo ir, te dejo ir Aunque te quiero aquí, te dejo ir Lo vi venir, lo vi venir Eras muy bueno para mí, lo vi venir Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida no se para así La despedida, la despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar No sé de ti No sé de ti Cómo te dejo dejarme No sé de ti Sin dormir Y sin sentir Más que esta lujuria doliente No sé de ti Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida no se para así La despedida La despedida La despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Prenderemos fuego al cielo Prenderemos fuego al cielo Prenderemos fuego al cielo